¿Qué es la economía naranja? Comisetas y trajes, una guía para el negocio de la creatividad, asesor de negocios, formador y consultor de industrias creativas y culturales, actualmente trabaja en más de 50 países alrededor del mundo, desde Azerbaiyán hasta Zimbabue, ayudando a empresas a alcanzar un mayor éxito mediante la adopción de técnicas creativas y modelos de negocios innovadores. Lo hace combinando creatividad, mercadeo estratégico y grandes ideas de negocios. Su enfoque, extremadamente práctico, logra sorprender a sus audiencias con ejemplos interesantes y métodos prácticos. Su inspiradora experiencia profesional le ayudará a que su agencia de viajes sea aún más exitosa. Mr. Parrish, it's an honor to have you with us in our Congress today. We're eager to learn from you. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Tengo una idea. Vámonos todos de viaje por el mundo. Y yo seré su guía. Yo seré su guía en este viaje internacional que nos llevará a distintos lugares y países. Estoy esperando la presentación. Muy bien, entonces tengo una idea. Vámonos de viaje por el mundo. Y yo seré su guía. En un viaje internacional que nos llevará a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, el Distrito de los Lagos, en Inglaterra, las Islas Vanuatu, en el Pacífico Sur, al Bucuerque, en Nuevo México, en los Estados Unidos, en un barco en el Mar de China del Sur, en un evento deportivo en Ciudad de México, también a dos galerías de arte en Ho Chi Minh City, en Vietnam, en un viaje a la Nueva Orleans. Y también nos llevará a ayudar una pequeña tendera en las Filipinas. Y durante ese viaje les contaré algunas cosas que he aprendido acerca de los negocios gracias a mi trabajo en más de 50 países alrededor del mundo. Y también les contaré acerca de algunas de mis aventuras como viajero en más de 100 países hasta el momento. Suelo viajar con mi maleta, más frecuentemente aún, con mi morral, y a veces con ambos. Y como nómada digital, siempre viajo con mi computador portátil. En este viaje también vamos a aprender acerca de creatividad, innovación y economía naranja. Encontraremos ejemplos e ideas interesantes junto con técnicas que se pueden utilizar en casa para que sus empresas sean más exitosas aún. Amigos y amigas, estoy muy complacido de estar aquí con ustedes en Medellín para compartir con ustedes algo acerca de mi experiencia y mi pericia. y también feliz de hablar con ustedes inmediatamente después de esta presentación y luego también alrededor de un café o de un cóctel. miremos nuestro itinerario para este viaje. Vamos a mirar lo que es la creatividad y cómo la podemos utilizar, cómo podemos aprender y qué podemos aprender de otros sectores. ¿Qué quieren realmente los clientes? El mercadeo y la importancia de una estrategia de mercadeo antes de una estrategia de comunicación y cómo sobrevivir y crecer en un mundo cambiante. Yo sé que el mundo de las agencias de viajes y la industria de los viajes en general atraviesa una época difícil. El mundo cambia rápidamente y ustedes necesitan respuestas. ¿Qué hacemos, David? ¿Qué podemos hacer? Preguntarán ustedes. Pues les diré que es mejor que no se queden sentados esperando la parte de mi presentación en la que les daré las respuestas porque esta sección no existe. Lo que sí les invito a hacer es escuchar las indicaciones que les voy a dar durante este viaje porque así van a poder escuchar algunas pistas que les permitirán luego organizar las piezas del rompecabezas en su propio contexto y seguir creciendo y desarrollándose en este mundo que cambia tan rápido. ¿Qué es la creatividad? Pues la creatividad es una palabra complicada porque para mucha gente la creatividad se refiere a la creatividad artística y por supuesto existe esta creatividad artística. Es la creatividad del poeta, del artista, del bailarín, del pintor. Por supuesto, pero también hay una creatividad mucho más amplia que existe en todos los ámbitos de la actividad humana, en la salud, en la educación, en la agricultura, incluso en la guerra. Entonces, la creatividad está en todas partes, pero el mundo ha sido tomado por los artistas. Entonces, recuerdo, por ejemplo, una alta directiva de una empresa industrial que me decía yo no soy creativa. Lo que ella quiere decir es que no hace poesía, no sabe cantar y cuando estaba en el colegio no sabía dibujar. Sin embargo, ella resuelve problemas muy complicados cada día y hace cosas increíbles gracias a su ingenio. Entonces, en mi conferencia en TEDx, en Nápoles, en Italia, propuse entonces dos definiciones de esta creatividad. La creatividad A, que es la creatividad artística, y la creatividad I, que es ese ingenio mucho más amplio que se puede encontrar en todo el mundo, no solamente en el mundo de las artes, de los artistas y de las que llamamos las industrias creativas. Les puedo dar algunos ejemplos. En 1968, en los Juegos Olímpicos de México, un atleta que se llamaba Dick Fosbury ganó la competencia de salto alto. Y antes, la forma de saltar esta barra era de saltar de frente. Pero él llegó un día, corrió hacia la barra y la saltó al revés, de espalda. ¡Wow! Increíble. Nadie había visto esto antes. ¿Será hacer trampa? No, por supuesto que no. Es innovación, es creatividad. Era la primera vez que se hacía algo tan nuevo y ahora el salto Fosbury, o Fosbury flop en inglés, se ha vuelto un estándar en esta competencia. Otro ejemplo, el transporte marítimo. Esta foto ahora es bastante común para nosotros. Podríamos preguntarnos qué hay, qué es innovador en esta pregunta, pero antes de que esto se inventara, se necesitaban semanas para cargar un barco a raíz de la diferencia de tamaño de todas las piezas de carga hasta que alguien llegase con esta nueva idea. ¿Por qué no lo ponemos todo en contenedores y así podemos cargar los barcos? mucho más rápido. Entonces, obviamente, hoy es común, pero en la época fue algo que cambió totalmente las reglas del juego. Otro ejemplo, Kiva.org es una organización voluntaria, una ONG sin ánimo de lucro que ayuda a personas como esta señora en las Filipinas que necesita un micro préstamo. Un préstamo de 100 dólares puede cambiarle la vida, pero ella no puede ir a un banco, no tiene ninguna posibilidad de acceder a un crédito, pero esta organización a través de microfinanzas en crowdfunding le da a estas personas micro préstamos que le permite, por ejemplo, mejorar su tienda o permite establecer una pequeña cooperativa de productores o reparar un taxi, pequeñas cosas y gracias y gracias a esto Kiva.org obtiene de personas como yo pequeños préstamos de 25 libras esterlinas para prestarle a señoras como ella. Es increíblemente creativo e innovador y esta es la creatividad que sucede en el mundo, señoras y señores, no solamente en la industria, sino también en el sector de las microfinanzas y muchos otros. Entonces, ¿cómo podemos pensar en estas ideas que cambian las reglas del juego? ¿Cómo podemos ser tan creativos como las personas que les acabo de mencionar? ¿Cómo podemos llegar a estas nuevas innovaciones? Pues, existen técnicas de pensamiento creativo y una de las cosas que hago con las empresas es organizar talleres de pensamiento creativo donde juntamos a altos directivos para que trabajen y generen nuevas ideas para sus negocios, ideas que pueden revolucionar sus empresas o ayudarles a crear nuevas empresas o ideas que les permitirán mejorar poco a poco su forma de trabajar. Y haciendo esto, podemos utilizar distintas técnicas. Una de estas técnicas se llama el back-to-front thinking en inglés, o sea, el pensamiento al revés. Y esto no es que sea un error, al contrario, es tomar un problema y en lugar de tratar de resolverlo, ver si lo podemos empeorar todavía. ¿Qué podríamos hacer para que este problema sea peor aún? En los talleres la gente me dice qué locura esto, ¿estás seguro, David, que esto es lo que vamos a hacer esta tarde? Y sí, por supuesto, les digo, porque pensando así, al revés, podemos empeorar el problema teóricamente y así podemos entender qué debemos hacer para realmente mejorar. Entonces, son juegos, pero juegos serios que permiten hacer innovación empresarial y gracias a esto podemos llegar a nuevas ideas innovadoras. También hay otro juego que se llama pre-mortem. Todos conocerán post-mortem, ¿cierto? Cuando una persona fallece, uno examina el cadáver y cuando una idea de negocios fracasa, lo mismo aplica, uno analiza lo post-mortem. Hacemos un post-mortem de negocios para ver qué ha fracasado. Pues un pre-mortem es ver de manera anticipada qué puede fracasar y así miramos hacia el futuro y planteamos que hemos fracasado y que todo es un desastre. Tratemos de analizar qué fue lo que fracasó. Entonces, nos proyectamos a futuro y así podemos anticipar los peligros y los riesgos que se pueden prevenir con antelación y obviamente es un juego que puede sonar negativo, pero en realidad es una forma muy innovadora y creativa de garantizar el éxito de un proyecto. Y el tercer ejemplo se llama replantear la pregunta, reformular la pregunta, hacer la pregunta de otra manera. Es parte de mi trabajo como consultor no necesariamente saberme todas las respuestas, pero sí saber preguntar. y si preguntamos de otra forma, generalmente logramos llegar a nuevas ideas. Les puedo dar ejemplos de otras industrias, otros sectores de la industria, porque podemos aprender tanto de otras industrias. Miremos, por ejemplo, el mundo de las librerías, que fue mi primer trabajo cuando tenía 22 años. Yo trabajaba en una librería. Yo era el gerente de una librería, pero esto era en tiempos antes de Amazon. La gente todavía iba a librerías. Hoy, las librerías sufren y atraviesan una crisis. En mi país, en el Reino Unido, muchas librerías han cerrado por Amazon. Pero algunas librerías sí sobrevivieron. ¿Por qué? Porque logran replantear la pregunta. En lugar de preguntarse cómo podemos vender más libros, en lo cual Amazon es mucho mejor, se preguntan cómo podemos enriquecer las vidas de las personas que compran y aman los libros. Por supuesto, les podemos vender libros, pero podemos hacer más. Podemos hablar con ellos. Podemos hacerles recomendaciones. Podemos decirles, he notado que usted ha comprado mucha poesía últimamente. ¿Usted conoce a este poeta? Claro, Amazon lo puede hacer por medio de un algoritmo, pero generalmente es diferente cuando se lo dice una persona directamente. También podemos organizar eventos donde la gente se junta, invitar al autor para firmar el libro, hablar del libro. Y entonces la gente sale de la librería con un libro firmado, habiendo conocido al autor. Y entonces ya vivió una experiencia, tiene una historia para contar y llega a casa y dice, mira, he conocido a esta autora y me ha firmado mi libro, qué persona tan interesante. Y entonces podemos alardear un poco. Entonces, esto solamente es lo que se logra replanteando la pregunta. Es decir, no cómo podemos vender más libros, sino cómo podemos enriquecer la vida de los amantes de los libros. Ustedes verán los paralelos que existen para la industria de los viajes aquí. ¿Cómo reformularían ustedes la pregunta? Otro ejemplo interesante es Kodak. ¿Se acuerdan de Kodak? ¿Se acuerdan de las películas que había que poner en la cámara 36 fotos para una vacación? ¿Sí se acuerdan? Había que tener mucho cuidado con cada foto. Pues Kodak eran los líderes del mercado de las películas fotográficas durante décadas. Pero el mundo cambió y llegó la tecnología y entonces ellos se preguntaron cómo podían seguir vendiendo películas. Pero en lugar de hacerse esta pregunta, otra pregunta más amplia hubiera sido cómo podemos en estos tiempos modernos ayudarle a la gente a tomar fotografías chéveres. Y entonces donde se hubieran formulado la pregunta así seguramente se hubieran preguntado oye, ¿qué es esto de las cámaras digitales? Pero no lo hicieron y entonces perdieron el mercado y todo su liderazgo. Entonces reformulando la pregunta podemos aprender de otras industrias, de sus éxitos y de sus fracasos porque no queremos que nos vaya como a Kodak o como a las máquinas de escribir o como a los fax. tenemos que reinventar nuestras industrias para entender lo que quieren los clientes. Y si hacemos las buenas preguntas podemos aprender ideas innovadoras. También podemos aprender de otras industrias de otra forma. Aquí ven en la pantalla un hotel en Abu Dhabi. Hace unos años me invitaron a formar parte de un equipo de consultores para ayudarle a un hotel a crear una estrategia para sobrevivir y crecer en una ciudad muy competitiva llena de hoteles. Y para esto utilizamos una técnica que se desarrolló en el sector banquero que es conocer y evaluar la competencia. Es decir, conocer a la competencia mirando las características de la competencia y compararse a esta competencia para identificar las ventajas competitivas que tenemos y así identificar las ventajas que tenemos las cartas que podemos jugar para ser mejores. Y esto viene del sector bancario y lo aplicamos al sector hotelero y permitió crear una estrategia muy innovadora para nuestro hotel. Me invitaron al equipo porque yo no conocía nada de los hoteles ni del sector hotelero. Cuando me invitaron yo les dije yo no soy consultor en temas de hotelería no es mi especialidad y me respondieron exactamente por esto lo queremos y de hecho fue el cliente mismo que insistió que hubiera en el equipo alguien que no fuera del sector de la hotelería para que trajera otras ideas y otras preguntas en lugar de desarrollar siempre la misma forma de pensar como todos los demás consultores en hotelería. Entonces yo era un poco un inconformista y pude ser muy innovador y de la misma manera los felicito por haberme invitado aquí hoy para participar en este congreso nacional de agencias de viajes siendo yo un representante de las industrias creativas y de la economía naranja para compartir mis ideas con ustedes. es también una forma muy innovadora de pensar que ustedes demuestran al invitarme. También di talleres de liderazgo con los hoteles Hilton con sus altos directivos y con sus directivos de crecimiento rápido y eran formaciones en liderazgo y para esto utilicé cosas que aprendí en mis industrias anteriores trabajando en el sector de la edición de la distribución internacional de libros pero también de mis clientes en el sector de las ONGs o de las industrias creativas. Buenas ideas que se pueden utilizar en el mundo de la hotelería y después lo que utilicé en hotelería lo pude utilizar en mis talleres hacia las industrias del sector creativo entonces todos los sectores pueden aprender de otros obviamente las ideas siempre se tienen que ajustar que cambiar un poquito para adaptarlas a nuestros negocios pero funciona también he escrito libros para emprendedores creativos para ayudarles a ser creativos e innovadores y he aplicado en este libro la matriz General Electric General Electric utiliza una matriz para saber y priorizar qué proyectos debe hacer y qué proyectos no debe hacer y entonces he creado a raíz de esto el filtro de factibilidad que es algo que describo en mis libros y es una idea que viene de la matriz de General Electric pero se aplica en este caso a la industria creativa entonces podemos aprender de otras de otros sectores de muchas maneras y los invito a hacer esto miremos el tema de la economía naranja ¿qué es la economía naranja? yo sé que esto es una pregunta que ustedes tendrán y es una excelente pregunta pues en realidad no hay una definición muy clara si entran a Google y buscan una definición clara de la economía naranja no la van a encontrar ¿por qué? porque es un concepto relativamente nuevo que cubre distintas cosas y les puedo explicar más más tarde así que si tienen alguna confusión acerca de la economía naranja no se preocupen no son ustedes solamente todos estamos confundidos porque no está muy claro está aclarándose y eso está muy bien lo interesante es que incluye lo que se llama en general las industrias creativas y digitales que es el campo en el cual trabajo generalmente ¿qué es el tema de la creatividad y el sector digital? pues incluye industrias como la publicidad la arquitectura arte y artesanías diseño moda cine y video software interactivo artes escénicas edición videojuegos televisión radio etcétera entonces es bastante diverso y se entiende que estos sectores tienen la creatividad como motor central la creatividad artística es lo que se encuentra en todos estos sectores y lo interesante es que podemos ampliar este concepto para no limitarnos a la creatividad A sino ampliarlo a la creatividad I que es el ingenio y es lo que hago con otros sectores el término de economía creativa es aún más confuso esto incluye las industrias creativas y digitales que ya mencioné pero este término fue inventado por un autor inglés que escribió el libro La economía creativa que se llama John Hawkins y él incluye muchas cosas todo lo que tenga innovación y propiedad intelectual entonces esto incluye además de todo lo que ya mencioné la industria farmacéutica por ejemplo que está protegida por patentes y todo el mundo científico que es creativo en sí entonces esto es una definición muy amplia de la economía creativa luego la UNESCO habla de la economía cultural a la UNESCO no le interesa tanto la parte empresarial porque por supuesto Apple es una empresa creativa pero esto no le interesa mucho a la UNESCO les interesa más el tema del patrimonio artes y artesanía la protección de este tipo de cosas etcétera entonces esto es lo que entienden ellos por la economía cultural y luego hay otro término que es la economía de las experiencias que es un término que se utiliza mucho en Escandinavia especialmente en Suecia y es una economía que incluye el diseño la arquitectura el cine el video y el turismo también porque el enfoque está puesto ahí en la experiencia que tiene el cliente entonces no es tanto lo que nosotros le ponemos sino lo que saca el cliente me parece ser un término muy interesante entonces cuando hablamos de economía naranja hablamos de todo lo que ven aquí en la pantalla es un término muy amplio y yo quiero darle crédito a las personas que han elaborado este concepto mi colega y amigo Felipe Buitrago quien está en este momento muy involucrado en este tema como asesor especial del presidente Iván Duque para el tema de economía naranja y los quiero felicitar a los dos pero ahora lo que están haciendo es ver cómo van a utilizar todos estos conceptos para poder causar o tener digamos lograr cambios positivos en la economía colombiana entonces es interesante que estén todos atentos y atentas a este nuevo sector yo trabajo como les decía en la economía creativa le ayudo a las empresas a ser más creativas mi primer libro camisetas y corbatas utiliza una metáfora la camiseta son las personas así chéveres creativas que hacen arte música mientras que las corbatas representan al pensamiento empresarial inteligente y si logramos mezclar estos dos la gente creativa con el pensamiento empresarial podemos tener resultados muy interesantes y mi libro habla precisamente de cómo las empresas del sector creativo pueden ser más inteligentes con negocios finanzas propiedad intelectual planeación empresarial crecimiento empresarial etc entonces este es un libro de negocios para la gente que no lee libros aburridos de negocios y ha sido publicado en 13 países en el mundo y la primera traducción en español fue aquí en Colombia felicitaciones Colombia de hecho salió aquí antes de salir en España o en Chile por ejemplo el libro está disponible en español camisetas y corbatas una guía para negocios creativos les invito a que lo miren y lo lean este libro también puede ser bajado gratuitamente en formato pdf en mi página web davidparish.com si tienen wifi lo pueden bajar ya mismo mientras les estoy hablando gratis es suyo está protegido por una licencia de creative commons pero es gratuito lo pueden leer y compartir ahora me presentaron al principio como un consultor y efectivamente lo soy pero tampoco pero no les dijeron que yo también puedo leer sus mentes y yo sé en este momento que están pensando están pensando este tipo está ahí frente a nosotros en la tarima hablando de negocios pero nos acaba de decir que él regala su libro gratis que tipo tan idiota pues en realidad al hacer esto utilizo un modelo de negocios que se llama freemium que es una palabra híbrida que combina free gratis y premium porque cuando das algo gratis puedes luego cobrar un precio más alto después para algunos de tus clientes entonces tal vez vas a dar gratis el software pero si quieres comprar el manual para usarlo bien tienes que pagar 100 dólares y hay muchos ejemplos de estas muestras gratis para mejor vender para vender mejor luego y entonces yo doy mi libro gratis por dos razones que no son contradictorias la primera espero que esto no suene demasiado ambicioso pero es como mi regalo al mundo digamos ayudarle a la gente del sector creativo a ser mejores en negocios pero al mismo tiempo este libro es como mi publicidad mi brochure mi manifiesto y el libro está disponible libremente y una vez gracias a esto me han llamado de Taiwán por ejemplo y me dicen David hemos visto tu libro nos encanta lo queremos publicar en chino con tu permiso y te vamos a pagar una licencia y te queremos invitar a Taiwán en clase ejecutiva para que nos des un par de conferencias y te vamos a pagar por esto y mientras estás acá hay otra empresa que quiere que les des que le des un taller para jóvenes empresarios y ellos también te van a pagar entonces al difundir este libro gratuitamente pude ganar mucho dinero en otros campos entonces tal vez no soy tan idiota como parezca otro modelo interesante es la coopetencia que es una mezcla entre cooperación y competencia que son dos palabras contradictorias lo que significa es que a veces podemos colaborar con nuestra competencia a veces no siempre pero en específicas circunstancias podemos colaborar o cooperar con nuestros competidores y esto es lo que le sucedió a un par de galerías de arte en Ho Chi Minh en Vietnam dos galerías de arte en una calle muy turística en Ho Chi Minh tratando cada una de atraer a los turistas hacia una galería o la otra que está al otro lado de la calle frente a frente en la misma calle compitiendo para atraer a los turistas y en la época el comercio electrónico estaba empezando a crecer y estas dos galerías dijeron que si combinaban fuerzas podían juntas vender obras de arte en línea y crearon una galería de arte en línea que se llama VietnamArtists.com y así lograron tener acceso al mundo mucho más amplio o sea que ambas se pudieron beneficiar gracias a una colaboración al crear una página web conjuntamente y es exactamente esto lo que hicieron es decir que cooperaron para obtener un beneficio compartido esto es una forma muy creativa muy innovadora de pensar es un modelo de negocios muy novedoso no siempre aplica pero tómenlo en cuenta porque antes les estaba hablando de las piezas del rompecabezas pues esta puede ser una de las piezas del rompecabezas en la creación de la estrategia de su negocio también hay otra técnica o estrategia que es ganar dinero mientras dormimos hay gente que gana dinero mientras duermen por medio del licenciamiento de la propiedad intelectual este joven se llama Guillermo Marconi y lo pude conocer en un taller en Nova Friburgo en el estado de Río de Janeiro en Brasil y él atendió mi taller y es un ilustrador él trabaja solo desde su casa en su computador y no se alcanza muy bien en la pantalla a ver el estilo muy característico de ilustración que él produce pero él produce ilustraciones comerciales para Nike Coca-Cola Vodafone y otras grandes empresas pero él no vende sus ilustraciones él las licencia si Nike quiere utilizar sus imágenes en una ilustración pues por medio de sus agentes le van a decir a Nike usted puede utilizar esta ilustración durante dos años solamente si la quieren usar más tiempo tienen que pagar más y esto solamente en sus tiendas si la quieren utilizar para empaques es otra licencia entonces él le da permiso a las marcas por medio de licencias a que usen su trabajo y escribí algo acerca del aprendizaje de este modelo que se llama no lo vendas arriéndalo o alquílalo y lo mismo le aplica por ejemplo a J.K. Rowling la autora de Harry Potter que sigue ganando mucho dinero después de haber escrito sus novelas porque licencia el contenido de sus libros y la gente hace películas y muchos otros productos entonces ella gana dinero mientras duerme y gracias a esto gana mucho dinero mientras duerme entonces este es un modelo que es muy común en las industrias creativas y en otros sectores también ahora estoy seguro que algunas de estas ideas podrán ser utilizadas en sus negocios es como una caja de herramientas y seguramente hay estrategias comerciales y de negocios de otros sectores otros sectores que ustedes podrán utilizar luego pasamos a lo que llamamos la economía compartida esto está sucediendo en todo el mundo se trata de conectar a la gente no necesariamente vender algo pero conectar a la gente y esta imagen viene de una empresa en línea que se llama Armarium y básicamente lo que ellos hacen es alquilar ropa de diseñador y ella la que ven en pantalla no es la dueña de este vestido sino que lo alquiló en línea y entonces gracias a esta página ella pudo alquilar un vestido en línea e impresionar a sus amigos entonces esto es un ejemplo de un modelo de negocios innovador que se puede aplicar al sector de la ropa de diseñador pero también les podría contar que esto sucede en el mundo de los viajes y ustedes lo sabrán Airbnb no posee ninguna habitación de hotel sino que utilizan la capacidad existente en casas de las personas y los ponen en contacto con personas que necesitan quedarse en ciertos lugares o sea que conectan a las personas es todo en línea y crecen muy rápido porque no necesitan construir nuevos hoteles y así crecen de manera exponencial son el ejemplo perfecto de una organización exponencial porque pueden crecer rapidísimo y esta es la atracción que tiene un negocio como este para inversionistas lo mismo aplica para Uber una empresa de taxis que no es dueño de ningún taxi porque utiliza la capacidad de coches y conductores para poner en contacto gente que necesita desplazarse en un taxi es la economía compartida y hay otro ejemplo que viene del Reino Unido yo no sé si lo tengan aquí en Colombia que se llama Just Park y es como un Airbnb de los sitios de parqueo entonces cuando fui a Edimburgo que es una ciudad maravillosa en Escocia pero que es una pesadilla si tienes un carro y buscas un sitio de parqueo pues resulta que hay gente que es dueña de un apartamento y tiene por ejemplo un sitio de parqueo pero no lo utilizan porque no tienen carro entonces te lo alquilan por una noche tres días una semana un mes por medio de una aplicación es como el Airbnb de los parqueaderos y esto es también la economía compartida luego miremos otros actores de la economía digital que ustedes conocerán en el sector de los viajes y yo he utilizado todos estos servicios en los últimos meses Airbnb Uber y Just Park que ya mencioné pero también Rome to Rio para comprar tiquetes de barco o de tren también hay servicios de compra de tiquetes de tren en línea para el ferrocarril inglés también está Maps.me Google Translate Booking.com SkyScanner y en la mitad está Revolut que es una tarjeta de crédito fantástica que tengo y que no me cuesta demasiado cuando pago o saco dinero en el exterior porque la cargo con mis libras esterlinas y luego cuando llego a Colombia como lo hice este martes pues voy a un distribuidor o a una a un cajero y puedo sacar dinero en pesos colombianos sin tener que pagar demasiado entonces este es el mundo de la economía digital y yo trabajo con empresas como estas no estas empresas en particular pero las empresas con las que trabajo en la economía digital utilizan inteligencia artificial y el big data hacen comercio electrónico y muchas cosas increíbles como videojuegos en la economía digital y esto está pasando aquí y ahora y estas empresas cambian el mundo y afectan a grandes industrias no solamente la industria de los viajes y estas empresas en innovación digital utilizan lo que sería la biblia de este tipo de sectores que se llama el método Lean Startup lo utilizan en toda la Cinecon Valley si quieres crear la super aplicación que te va a convertir en un millonario es muy probable que tengas que utilizar el método Lean Startup o la Startup liviana pero no solo se aplica esto al sector tecnológico se puede utilizar en cualquier sector si eres por ejemplo una agencia de viajes y crees quieres crear un pequeño proyecto aparte o experimentar un servicio nuevo puedes utilizar esta metodología se puede también utilizar para grandes empresas pero también para pequeños proyectos el concepto clave es el producto viable mínimo o sea que si vas a crear una aplicación no te gastes tres años mejorándola hasta llegar al producto perfecto no te creas lo básico el prototipo la estructura mínima algo que apenas funciona y sobre todo se lo pasas a los clientes le dices a la gente úsenla pruébenla y de esta manera puedes recibir retroalimentación puedes recibir participación de la gente y esto es lo que se busca y es realmente la prueba ácida que te permite saber si tu proyecto tiene futuro si tiene tracción como lo ven aquí en la pantalla esta es la palabra que se usa muy bien tienes una startup te está yendo bien si claro dices pero entonces que tanta tracción tienes pregunto yo y lo que estoy preguntando hoy es cuántas personas están usando esta aplicación tal vez no estén pagando todavía porque en este momento es demasiado temprano para que la gente pague pero cuántas personas están interactuando con tu app la están usando porque esto es lo que muestra el interés y la tracción y si tenemos tracción hay algo ahí que podemos seguir desarrollando y entonces lo que resulta generalmente en esta etapa es que los clientes son impredecibles volveré a esto pero es muy difícil saber cómo los clientes van a reaccionar por ejemplo tienes una muy buena app de predicción meteorológica y dices yo quiero que todos los alpinistas del mundo la utilicen y entonces tienes una versión beta que sacas al mercado y resulta que los alpinistas no la usan para nada pero espere a ver los jardineros si la utilizan muchísimo qué sorpresa entonces lo que hay que hacer ahí es cambiar de rumbo pivotar y pasamos de los alpinistas a los jardineros y empezamos a hablar con los jardineros a ver qué les gustaría y desarrollamos una alianza con ellos para ya pasar del producto mínimo viable a un producto mucho más completo y así podemos empezar a ganar dinero en esta metodología también es importante entender que se fracasa rápido si la idea no funciona sacamos una idea con un producto mínimo viable no tenemos tracción paramos o sea fracasamos rápido antes de gastarle demasiado dinero y tiempo a esta idea y volvemos a empezar esta es la metodología del Lean Startup y creo que con algunos ajustes se puede aplicar a cualquier nueva idea en cualquier negocio de cualquier servicio de cualquier sector e incluso a cualquier innovación dentro de una empresa existente bien entonces ahora hablemos de los clientes yo siempre digo que las empresas serían tan fáciles de manejar si no fuera por los clientes los clientes siempre son un problema nunca hacen lo que se espera de ellos uno no siempre sabe lo que quieren incluso ellos no siempre saben lo que quieren nos dan dolores de cabeza se comportan mal ay Dios mío los clientes pero bueno nos toca relacionarnos con ellos porque son el corazón y el motor de nuestro negocio entonces primera pregunta qué quieren y segunda pregunta qué están comprando realmente y esto no es nunca una respuesta sencilla es importante entenderlo les voy a contar la historia de mi tía Dios la bendiga tiene 93 años pertenece a la generación anterior cuando era una señora joven el entretenimiento en su pequeño pueblo era el cine había un cine y qué veía la gente en cine pues lo que decidiera el cine cuando lo veías cuando dijera el cine el cine controlaba qué iba a saber y cuándo y la gente no tenía otra opción entonces hacían fila alrededor de la manzana para ir a cine el sábado y ver lo que sea que mostrase el cine esto era el entretenimiento el entretenimiento en su vida y luego pasaron los años y ella descubrió la televisión cuando llegó al mercado y había un solo canal la BBC en Inglaterra que se veía en televisión lo que dijera la BBC cuando cuando saliera en televisión según lo decidiera la BBC no teníamos ningún poder como clientes esto es su forma de ver el mundo del entretenimiento pero resulta que hace unos años ella compró un nuevo televisor y lo necesitaba configurar entonces me invitó y le ayudé y le conté mira tía con este control remoto si quieres tomar una pausa en medio de la película oprimes este botón y la película se va a poner en pausa y ella me preguntó pero David ¿qué va a pasar con los demás espectadores? esta es su mentalidad pero Dios mío cómo han cambiado los clientes cómo hemos cambiado nosotros ya no estamos dispuestos a no tener ningún poder sabemos hoy que tenemos mucho poder es fantástico para nosotros cuando somos clientes pero cuando somos empresa nos enfrentamos a clientes que tienen más poder que nunca que saben claramente lo que quieren lo quieren a su manera no a nuestra manera están en control tienen el control y el equilibrio de poderes ha cambiado nuestros clientes también hablan claro siempre han hablado incluso en la edad media y también en la prehistoria la gente hablaba acerca de quién era el buen cazador o luego quién era el buen carnicero etcétera entonces en el mercadeo la gente siempre se ha hablado unos con otros pero ahora cuando hablan hablan a nivel mundial hablan por vía digital y hablan de manera instantánea por medio de un tweet de un blog y tienen impacto sobre el mundo entero y si como empresa te equivocas todo el mundo se va a enterar inmediatamente qué miedo pero al mismo tiempo si tu empresa le satisface mucho a un cliente este cliente le va a contar a sus amigos y a los amigos de sus amigos y al mundo entero entonces el poder de las comunicaciones está ahora en manos de los clientes antes era una conversación en sentido único en la radio antiguamente si uno vendía qué sé yo un producto de limpieza si el radio te decía que esto era el mejor producto pues este era el mejor producto pero ahora los clientes hablan y hay mucha gente que se está hablando unos con otros y esto cambia totalmente la relación de poder y entonces como consecuencia podemos escoger obviamente podríamos desear que las cosas fueran diferentes fueran como antes podemos pensar que nosotros las empresas estamos en control pero en realidad así no vamos a ganar la otra opción es aceptar que los clientes tienen el control que ellos hablan y ellos hacen lo que ellos quieren y entonces que nosotros podemos hablar y entrar en su conversación y así podemos participar activamente esta es una decisión que debemos tomar el mundo ha cambiado y los clientes son más poderosos que nunca antes los clientes también quieren personalización siempre es yo 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 lo quiero a mi manera mi experiencia de la serie Breaking Bad que es una de las mejores series que haya visto en televisión fue bastante particular porque yo llegué tarde a esta serie cuando la gente la veía en la televisión inglesa yo les decía no a mí no me parece muy interesante y en un vuelo de regreso a los Estados Unidos unos meses después vi el primer episodio y me enganchó llegué a casa y me vi toda la serie sin parar empecé viendo un episodio por noche pero luego tres cuatro episodios por noche y estaba despierto hasta las tres o cuatro de la mañana de la mañana viendo los episodios y me dio la posibilidad de ver estos episodios cuando quería donde quería en mi propio dispositivo lo mismo pasa cuando viajo en avión yo quiero siempre un asiento en el pasillo yo sé exactamente lo que quiero y quiero tener exactamente esto y en este sentido las relaciones con los clientes han cambiado lo mismo pasa en los hoteles saben cuando en el cuarto de hotel la camarera viene por la tarde y abre un poco tu cama y te pone un chocolate bueno muy bonito pero qué pasa si no te gusta el chocolate qué pasa si estás a dieta y que te lo hacen todos los días durante tu estancia termina siendo bastante molesto alguien les debería contar que la estandarización aunque bonita es realmente algo que ya pertenece al pasado al mismo tiempo hubieran podido descubrir que me gustan las gominolas o las mentas o las cerezas tal vez y que cuando llegue a mi habitación encuentre en mi cama unas mentas esto sí me impresionaría mucho y así se impresiona a un cliente hoy día los clientes quieren personalización y obviamente hay muchísimos otros ejemplos de esto llegamos ahora a nuestro road trip a la Nueva Orleans esta imagen es de la película Easy Rider y estos dos tipos están montados en motos Harley Davidson tan famosas y qué es lo que vende Harley Davidson pues hay dos respuestas la respuesta sencilla es Harley Davidson vende motos es cierto pero hay otra respuesta un poco más compleja y quiero citarles la respuesta de un alto directivo de la corporación Harley Davidson no es un periodista ni un consultor ni un analista es alguien que pertenece a la compañía que me dijo lo siguiente lo que vendemos es la posibilidad para un contador de 43 años de vestirse de cuero negro y montarse en su moto atravesar pequeños pueblos y que la gente le tenga miedo esto es lo que vendemos una especie de experiencia de Hell's Angel de fin de semana estamos vendiendo una solución a una crisis de los 40 es un contador de 43 que quiere algo de aventura los fines de semana y este es el cliente típico de Harley Davidson como ellos saben exactamente que este es su perfil de cliente pueden mercadearle a sus clientes en consecuencia y las motos de Harley Davidson no son baratas si solamente pensasen que están en el negocio de los transportes por ejemplo pues entonces cualquier empresa que le vende motos a personas de menos de 50 serían su competencia pero ellos no están en este negocio de los transportes lo que ellos venden es una experiencia no es tal vez el feel good sino el feel bad lo que ellos venden sentirse así como un malo por un fin de semana y esto es lo que la gente quiere esto es lo que quieren los clientes quieren experiencias pensamos que les estamos vendiendo una moto pero no lo que les estamos vendiendo y lo que ellos compran es una experiencia de Hell's Angel entonces esta es mi pregunta para ustedes que venden ustedes exactamente que es su respuesta Harley Davidson la respuesta sencilla serían que ustedes venden tiquetes para que la gente se vaya de vacaciones bien pero cual es la respuesta más sofisticada que venden ustedes realmente yo no sé ustedes me dirán pero tal vez tiene algo que ver con darle a la gente la experiencia de unas vacaciones sin problemas y historias fantásticas que llevarán a casa esto puede ser u otra respuesta pero busquen su respuesta a lo Harley Davidson para su negocio si no lo logran hacer es un problema los clientes también quieren participar quieren ser creativos les quiero compartir un ejemplo del distrito de los lagos en Inglaterra es una escultura que parece ser una enorme gota de agua que hizo un escultor que se llama Steve Messam y recibió una invitación de la oficina de turismo del distrito de los lagos para que el distrito atraiga más turistas gracias a las estructuras de Steve Messam y efectivamente luego de la instalación de las estructuras más gente vino al distrito de los lagos para admirar las esculturas pero lo innovador era que no solamente la gente venía para ver las esculturas e irse sino que organizaron un concurso fotográfico y la gente podía tomar fotos de estas obras de arte a veces en la noche en la mañana con mucha gente o sin nadie y la gente subió miles y miles de fotografías a Flickr y luego entonces hubo ese concurso fotográfico y la gente pudo participar y esto es lo que quiere la gente la gente anhela poder participar no quieren ser recipientes pasivos también queremos historias queremos regresar a casa con historias para contarle a nuestros amigos esto abajo a la izquierda soy yo en las islas Vanuatu luego abajo a la derecha estoy haciendo buceo en las islas Maldivas luego estoy limpiando un elefante en Tailandia arriba a la derecha estoy en la cima de una montaña en el círculo ártico en Noruega y arriba a la izquierda estoy en las islas Salomón con mi computador escribiendo una nota de viajes con un pequeño visitante de plumas entonces sí escribo notas de viaje y blogs acerca de mis viajes y mis aventuras a veces tienen que ver con mis negocios a veces no he escrito en mi página web acerca de mi aventura en Honduras o en Japón en Macedonia en México en Australia en Nueva Guinea en Indonesia en muchos otros países y pongo todo esto en línea fotos blogs ¿Acaso estoy alardeando contándoles esto? Estoy presumiendo con mis fotos tan chéveres los lugares a los que he viajado obviamente estoy alardeando esto es lo que queremos hacer y para esto sirve Facebook esto es lo que buscan todas estas plataformas nos dan la posibilidad de comunicarnos unos con otros de alardear frente a otras personas de contar nuestras historias tan chéveres hay muchas plataformas de este tipo en las redes sociales pero el genio de plataformas como Facebook es que solamente crean la plataforma y luego son los clientes los que hacen el trabajo y esto me gusta a mí porque yo soy un poco perezoso yo creo una plataforma y que la gente sea la que la utilice entonces queremos historias ¿cómo vamos a darle a nuestros clientes historias para contar cuando lleguen a casa para que puedan alardear frente a sus amigos para que puedan alardear en línea? pasemos al mercadeo algunos puntos claves en el mercadeo existe un artículo que se llama la miopía del mercadeo que es un artículo que es ya un clásico que fue publicado en el Harvard Business Review y que fue escrito por Theodore Levitt si no lo conocen los invito a que lean este artículo la pregunta que él hace es ¿en qué negocio está usted realmente? y es muy interesante la respuesta él toma el ejemplo del ferrocarril en Estados Unidos que hace 100 años pensaban que estaban en el negocio de mover gente de la costa este a la costa oeste y tenían mucho éxito hace un siglo pero de repente llegó esta nueva tecnología los aviones que también volaban de la costa este a la costa oeste y de vuelta pero entonces los del ferrocarril dijeron no, esto no es mi negocio y poco a poco las aerolíneas ganaron y el ferrocarril fracasó lo que dice el artículo es que los del ferrocarril tenían miopía tenían una visión muy limitada porque ellos pensaban que su negocio era el ferrocarril si hubieran reformulado replanteado la pregunta y hecho tal vez una pregunta más amplia diciendo a ver nuestro negocio es el transporte nuestro trabajo es ayudarle a la gente a que vayan de la costa este a la costa oeste si tuviesen una visión más amplia de su negocio hubieran dicho pues ahora lo hacemos por medio del ferrocarril y de trenes pero si en el futuro se hace con aviones vamos a utilizar aviones también porque nuestro negocio no son los trenes sino los transportes y hay muchos otros ejemplos que nos permite entender cómo podemos deshacernos de esta miopía y pensar de manera más amplia acerca del negocio en el que estamos involucrados y entender mejor lo que quieren los clientes lo que quieren los clientes en este caso es ir de la costa oeste a la costa este o viceversa lo más rápido posible si lo más rápido es el tren irán en tren si el avión es más rápido van a preferir el avión el mercadeo es ante todo un asunto de estrategia y no de comunicación esto es un punto muy importante les voy a contar una historia que no es una historia real es una historia un poco tonta es una historia chistosa pero si cuenta algo importante la historia es la siguiente había dos tipos en el círculo ártico y abrieron un negocio de venta de nieve a los esquimales y no les estaba yendo muy bien y trataban de hacer todo lo posible pero no lograban venderle nieve a los esquimales entonces contrataron a un consultor de mercadeo y este primer consultor de mercadeo estaba especializado en comunicaciones de mercadeo en mercadeo operacional y él dijo el problema es obvio sus tarjetas de presentación no son de un color atractivo o necesitan mejorar su página web o deberían fortalecer su presencia en redes sociales así piensan los consultores en mercadeo operativo o operacional hicieron todo esto y saben que no pasó nada los esquimales tampoco compraban nieve entonces despidieron el primer consultor y contrataron a una segunda consultora que era una consultora en mercadeo estratégico que les dijo que rayos están tratando de hacer ustedes vendiéndole nieve a los esquimales si quieren venderle algo a los esquimales es mejor que vendan guantes o bufandas o gorros pero si quieren vender nieve tal vez es mejor que le vendan a la gente de Dubai que no tiene nieve y entonces ahí hay una mejor conexión entre el mercado y el producto para esto sirve el mercadeo estratégico porque si no piensas bien en estos elementos vas a fracasar porque la idea de venderle nieve a los esquimales presenta un problema de conexión entre el producto y el mercado tal vez no hay mercado para el producto que ellos quieren vender o solamente el producto que ellos quieren vender no está conectado con este mercado pasemos ahora a la comprensión del punto de vista del cliente es algo que es muy difícil de hacer salirse de nuestro propio negocio y ver nuestro negocio por medio de los ojos de los clientes podemos aplicar distintas técnicas para hacer esto pero debemos entender cómo los clientes ven nuestro negocio y la mejor manera de hacer esto es preguntándoles tenemos que encontrar nuestro nicho en el mercado y adueñarnos de este nicho al encontrar algo que yo puedo hacer y que mi competencia no puede un grupo específico de personas a las que yo puedo servir gracias a mi ventaja competitiva y así puedo empezar a dominar este mercado en los viajes pueden ser gente con necesidades especiales que se yo peregrinos religiosos personas que viajan con mascotas personas con discapacidad o veganos que quieren viajar por Colombia es decir en general personas con necesidades y problemas específicos esto puede ser uno de sus nichos también el tema del enfoque en mercadeo es muy importante perseguir un conejo a la vez es un proverbio chino que dice que si persigues dos conejos a la vez ambos van a escapar y aprendí mucho entonces de mercadeo con todas mis lecturas y un día pensé voy a escribir un libro con todas estas ideas y tal vez lo podría llamar perseguir un conejo a la vez chase one rabbit en inglés pues saben que este libro existe chase one rabbit perseguir un conejo a la vez marketing estratégico para el éxito de los negocios aquí está en la pantalla lo pueden comprar en físico pero también en línea y está disponible en inglés en español y en francés tengo algunos conmigo hoy y tal vez algunos de ustedes pueden obtener de mí ahora una copia en físico pero si no los invito a visitar mi página web encontrar el enlace que los llevará este libro y pueden comprarlo en formato digital llegando entonces a la conclusión quiero decirles que tenemos que ser creativos debemos replantear la pregunta o sea hacernos preguntas amplias acerca de nuestros negocios recuerden como les conté como las librerías replantearon la pregunta como lo pueden hacer ustedes en su sector luego que podemos aprender de otros sectores de la industria lo podemos hacer de muchas maneras luego podemos encontrar un problema y resolverlo esta es la forma de empezar y de sostener un negocio reservar un tiquete aéreo ya no es un problema no podemos crear una empresa que se dedique solamente a esto antes era más complicado pero ya no lo es tenemos que encontrar los nuevos problemas de hoy y crear empresas para resolverlas hace poco estaba hablando con una joven señora en copenhagen a la que le gusta viajar dice que le gusta viajar mucho sola pero a veces en ciertos países puede ser un poco incómodo y entonces ella quería conocer a otras jóvenes mujeres que también quieren viajar solas para tal vez poder viajar juntas y creó una aplicación que pone en contacto a jóvenes viajeras para que puedan viajar juntas encontró un problema y ella ofrece una solución si lo que estamos vendiendo no resuelve un problema no tenemos negocio escuchen a los clientes lo podemos hacer de muchas maneras podemos hablar de investigación de mercados pero a mí no me gusta este término porque suena como algo muy caro y muy largo es más una actitud de escuchar a los clientes porque los clientes saben y tal vez nos van a dar ideas en las que no hemos pensado entonces escuchemos a los clientes y luego servimos a los clientes y a sus necesidades cambiantes porque vivimos en un mundo muy dinámico a veces encontramos a un grupo de consumidores o de clientes que puede ser muy interesante y le vendemos algo pero sus necesidades cambian pues tenemos que cambiar con ellos entonces mis últimas palabras antes de terminar serían las siguientes tenemos un mundo grande amplio y fantástico todas las respuestas a sus problemas están allí las piezas del rompecabezas están inventadas en alguna parte viajen a otros países conozcan otras industrias busquen las ideas y las estrategias y las innovaciones que les pueden ayudar a ser más exitosos aún en sus empresas buenas suerte buen viaje muchas gracias señor Parrish por esta presentación tan increíble lamentablemente no tenemos mucho tiempo alguien tiene una pregunta en el público quiere saber lo que terminó sucediendo en Abu Dhabi o sea qué pasó en Abu Dhabi qué pasó con el hotel en Abu Dhabi bueno el proyecto fue un éxito en realidad encontramos la ventaja competitiva que tenía ese hotel no tenía playa tampoco era el más grande no tenía una discoteca pero lo que sí tenía era un restaurante increíble de comida francesa y decidimos que esta era la única opción para que ellos puedan sobrevivir que se fortalezcan que fortalezcan este restaurante era como su carta ganadora y decidieron que se tenían que enfocar en esto y en lugar de tratar de competir donde no eran competitivos que identifiquen más bien esta fortaleza que se enfoquen en esta fortaleza y que lo desarrollen con mucha claridad y así aclararon su estrategia su propuesta a los clientes y así el hotel tuvo mucho éxito